Claudia López habría dejado en cuidados intensivos al Instituto de Protección Animal en Bogotá. Confidencial de Semano La concejal Clara Lucía Sandoval, creadora y exdirectora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, señaló con preocupación la situación crítica dejada por la administración de Claudia López en la protección animal en la ciudad. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal enfrenta una serie de problemas, desde denuncias de acoso laboral hasta condiciones precarias para el desempeño laboral. Esta acumulación de quejas señala una problemática urgente que requiere atención y soluciones efectivas, manifestó Sandoval. Por un lado, la concejal tuvo conocimiento de un oficio a la personería de Bogotá referente a una queja por presunto acoso laboral de parte del subdirector de fauna, quien según fuentes internas de Sandoval tiene un trato brusco con sus subalternos. Además, el oficio también relaciona indebida participación política y tráfico de influencias. De otra parte, según Sandoval, la Unidad de Cuidado Animal UCA, a cargo de la Subdirección de Atención a la Fauna, ha venido menguando su trabajo producto de una mala planeación en la contratación tanto del personal como del suministro de insumos médicos, veterinarios y alimenticios. De acuerdo con la Plataforma de Contratación SECOP, solo 17 de las 75 personas que en promedio se requieren para esta labor están en proceso de contratación. Actualmente la unidad alberga a más de 313 animales que requieren atención médica. Rúdidas de aseo y alimentación prioritarias La preocupación aumenta al constatar que muchos de los contratos necesarios para garantizar estos servicios han vencido sin evidencia de prórrogas o nuevos registros en la Plataforma SECOP. Además, el punto pijo de esterilizaciones se encuentra inactivo y programas esenciales como urgencias veterinarias y el Escuadrón Anticrueldad operan a media marcha por falta de personal. Programas como el de adopciones tan solo tiene una persona contratada y los programas que atienden animales de granja, abejas y palomas se encuentran desfinanciados. Además de las quejas mencionadas, se suma la falta de bienestar de los funcionarios del IDP IVA, quienes desde 2020 enfrentan condiciones precarias para el cambio de las instalaciones. Los cortes de agua han obligado a los funcionarios a desplazarse para cubrir sus necesidades básicas y los cortes de energía también han impactado negativamente en la productividad diaria. Es evidente que la administración de Claudia López no respondió por las necesidades de los animales en la ciudad puntualizó.